qué pasó gárgola no me llamaste al hotel para que te cuidara porque no te hicieran bullying qué pasó no te lo tomé tan en serio que la jefa no te dijo que era un juego mamacita ni modo es un juego mi reina relágate un chingo bácale de huevos o sea te gustó la parte yo te lo dije yo te lo dije este audio te lo dejo a viva voz para que se lo muestre a toda la audiencia ok yo te dije cuando tú me llamaste para que te defendiera del bullying porque estaba gordita yo te dije lo que tú quieras mami tienes todo mi apoyo es que te buleé le rompo su madre tú sabes y tú tranquila que te tengo una estrategia muy buena para que tú estés protegida por tu bullying tú tranquila que mi niña romina trae un estandarte con eso muy chingón pero nunca te interesó saberlo entonces te dije pero si quieres ser enemiga también estoy para ti mamá también te dije eso verdad cabrona y porque no le dice eso a la audiencia porque no le muestra este audio porque yo lo voy a tener listo listo para cuando tú te atrevas a mostrarlo entiende bobita como diría la jefa es un juego mamá no te clave cada quien juega su juego tú estás jugando el tuyo y yo juego el mío y diana te voy a decir bien claro porque la producción la sacó diana la sacó la producción porque rompió la cuarta pared y no tenía derecho de involucrarse en el juego entendiste pendeja mira estúpida yo no te he dado chamba pendeja nunca contrataría una estúpida como tú yo no formo parte de tu circo chula yo soy una mujer hecha y derecha yo trabajo para vivir no vivo para ser mamaditas de estas la vida me ha dado muy duro niorca tengo mucha experiencia y mucho colmillo mira mi reina número uno yo no trabajo para tu puto circo si tú me lanzas una te lanzo 10 pendeja yo no te tengo miedo ni orca no te tengo miedo a ti ni a tu puta gente a nadie le tengo miedo más que a dios porque es el único que me cuida así que a mí no me andes amenazando no me andes diciendo ni mandándome audios porque tú y yo no somos nada nada somos y te perdí el respeto desde el día que tu gente le hizo eso a dayana que esté gorda que esté flaca que esté como esté aquí están los audios y el día que quieras los enseñamos mi reina porque si algo hay que yo no te tengo es miedo así que la que se tiene que andar con cuidado vas a ser tu pendeja no quiero tu miedo mamacita quiero tus cojones entiende eso mi reina sabe lo que respeto mía si no te respetas a ti misma tenías miedo al bullying cuando las personas le tienen miedo al bullying es que tienen autoestima baja tú no eres nada no existes yo soy una estrella idiota ay no qué pedo tus audios ya son muy repetitivos tienen muy poca creatividad tan bobita te falta mucho talento para para enfrentar una polémica boba no te estoy amenazando mi reina yo te dije las cosas como son tú me pediste ayuda y yo te la ofrecí y también te dije que si quería interpretar a la enemiga también estaba para ti pero eso no se lo ha dicho a tu audiencia culera estás bloquea por tóxica y gárgola creo que dios cuide semejante chingadera tú solita te va de hocico no me contrataría sabes por qué porque no te va a alcanzar para pagarme chula por eso si no mira y nos van a sobrar yo o sea no 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 creo que que vaya por ahí sí sí en algún momento que no creo pues las dos tenemos que saber que es show pero de mi parte yo hoy la neta si tengo un tema bien difícil que que quiero tratar o sea y quiero que me ayudes a desarrollarlo por ejemplo obviamente la gente espera vernos juntas de aliadas amigas este pues obviamente curándonos una de la otra yo el otro día me caería de risa cuando estabas tú con con la ura voz y wey me caería o sea eso va a quedar va a ser no mames o sea va a ser un éxito ese pedo entonces yo no quiero como tampoco como se dice saturarte con todo ese rollo porque eso va a estar un épico estoy segura entonces yo obviamente pues voy a estar siempre pues lo que el público espera wey que somos amigas que nos queremos que como nos apoyamos en rica famosa yo aprendí un chingo de ti wey ahí en el show yo siempre le he dicho a la gente mis respetos porque me apoyaste en manejarme mis emociones todo eso sea fuiste como mi coach entonces siempre pues voy a tenerte bien agradecido de eso hay un tema muy especial que me gustaría tomar que es que subí de peso wey el año pasado me hice un tratamiento pues yo te contaría ahí en sí lo que pasó y allí yo voy a bajar de peso o sea yo voy a utilizar mis productos que obviamente no me van a dejar poner el logo y nada pero si los voy a usar voy a comer bien y ese va a ser mi desarrollo de mi pérdida de peso porque es de lo que yo vivo wey en realidad yo quiero pues o sea aprovechar que no voy a estar generando afuera hacerlo adentro y enseñarle a la gente que si estoy bajando de peso me hice una extracción de óvulos el año pasado y ahorita lo que quiero es pues volver no a mí a mi figura me a mi shape como se dice y si quisiera como que me diga así mi mamá te ves más delgada bla 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 a mí ve y eso a mí el pedo yo sé que me la voy a hacer de pedo con otras viejas ahí y hasta con vatos pero allí sí ahorita más al rato que me desocupe de aquí te echo una una mensaje a ver si podemos hablar y nadie sabe que hablo contigo nadie o sea yo con la producción cero no platico mucho no hablo mucho y nada y lo del show de rica famosa latina sí neorca yo llegué a un punto en el que te admiraba te admiraba porque yo era una persona muy inexperta en todo esto pero a mí no me gusta la manipulación no me gusta la manipulación y no soy follower yo no soy follower yo soy líder líder de mis ideales y de lo que yo pienso y de lo que yo siento ahí te falló yo no soy yo no soy seguidora chula yo no sigo la mentalidad de nadie yo sigo lo que a mí me dice mi mente y mi corazón y si adentro de la casa mi mente y mi corazón cambiaron hacia ti ese no es problema tuyo ni es problema mío ese es problema de dios que me da la sabiduría de saber el buen camino y el mal camino y escogí mi camino bueno o malo yo me tengo a las consecuencias de mi mi hija mira con este audio te matas tú solita no si eres bobita no si eres pendeja jajaja no si eres gargola güey de veras mayeli yo en rica famosa latina siempre te tuve en un estatus de inteligencia y de estrategia muy chingona en este show te ganó pendeja no sé qué pedo te pasó güey o sea que te qué pasó güey eras bien inteligente neta me decepcionas tus amenazas tú sabes tus audios no lo escuché porque a mí las amenazas me la paso por el culo tú sabes o sea yo no recibo amenaza yo recibo órdenes es que yo no sé qué te hace pensar que a mí me afectan los audios que te mandé porque si de algo estoy segura es de lo que soy y de lo que hago y de lo que digo chula el problema mío contigo no fue en la casa a mí no me interesa la manera en la que te manejas la que te manejaste lo que hicieron me la paso por el culo cagado güey me limpio con el culo cagado con eso a mí no me molesta a mí me molestó lo que pasó con dayana se me hizo una puta injusticia punto punto no creo que nadie tenga que quitarle el trabajo a nadie porque de ahí come la gente güey y la neta la neta te voy a decir algo yo no le tengo miedo a la gordura si le tuviera miedo a la gordura le tuviera miedo a la comida y me encanta tragar güey yo no sé qué te hace pensar que que eso me va nada güey aquí los tengo yo los puedo sacar si yo quiero pero sabes que yo no me manejo así chula tengo muchas prioridades y tú no eres una de ellas yo no soy manipuladora las personas que necesitan un consejo como tú lo necesitaste yo se lo doy y las personas que no me ocupan bueno yo lo dejo a su libre albedrío todas las personas que a mí me aman que son muchas me aman porque yo las dejo ser libres y las amo con virtudes y defectos tú estás utilizando lo de diana no de llana queda llana ni una pinga diana se llama diana en español lo de diana